Chalón, doy gracias al Eterno que me da la oportunidad de estar con ustedes a través de este medio y en esta ocasión compartir un punto que considero importante y de hecho es una de las interrogantes que nos llega si es bíblico entregar primicias en el mes de enero. Recordemos que esta práctica es muy común en las congregaciones ya que con el inicio del nuevo año gregoriano, el nuevo año del calendario romano, entonces las congregaciones comienzan con los servicios de primicias y de hecho comienzan a hacerlo a partir del primer domingo del mes de enero. Entonces es importante evaluar este tema a la luz de la Biblia, es importante evaluar si esta práctica es correcta y sobre todo si en el mes que se hace sería el mes demandado por el Eterno. Es bastante curioso que las iglesias o las congregaciones que hacen esta práctica son también las mismas que dicen que no estamos bajo la ley sino que estamos bajo la gracia y aun cuando ellos manifiestan no estar bajo la ley se practican cosas que están en la ley. Entonces es bastante como que contradictorio porque si no estamos bajo la ley sino que estamos bajo la gracia se toman las primicias que están en la ley, que están en la Torah. El segundo punto que es importante destacar es que ellos manifiestan que las fiestas bíblicas que aparecen en Levítico 23 son de los judíos y por lo tanto como son de los judíos no la vamos a hacer, no la vamos a practicar. Sin embargo, aun cuando manifiestan que las fiestas son de los judíos y por eso no la practican como en el caso del día de reposo, el Shabbat y otras más, en el caso de las primicias sí la practican. Entonces, si las fiestas son de los judíos, ¿por qué se desechan las demás y se toman la de las primicias? Esa es una gran interrogante. ¿Será por asunto de intereses? ¿Será por asunto de convicciones? De igual forma se hace con los diezmos. Si no estamos bajo la ley, ¿por qué entonces si se aceptan los diezmos? Es una de las preguntas que deberíamos hacernos. Lo otro es que si no tenemos nada que ver con Israel, entonces ¿por qué se toma una celebración que se le reveló al pueblo de Israel? Recordemos que el pueblo de Israel se le confió la palabra y es el pueblo escogido. Dice la Escritura, ¿qué ventaja tiene pues el judío en todo? Se les confió la palabra del Eterno. Ahora, si realmente queremos hacer las cosas correctamente y no por un asunto de interés, porque tiene que ver con finanzas, sino que quisiéramos hacer las cosas correctamente y apegarnos al texto bíblico, es importante entonces saber que las cosas no se manejan basado en el calendario romano. Repito, las cosas espirituales no se manejan basado en el calendario romano o gregoriano. Nuestros tiempos no lo manejamos basado en el calendario secular. Nuestros planes no son basados en el mes de enero. Porque de hecho, los tiempos proféticos, el reloj profético del Eterno, no se maneja basado en el mes de enero. No se maneja conforme al calendario secular. Se maneja conforme a sus tiempos, a sus meses, a sus años, lo que él estableció en su Torah. Por lo tanto, si queremos hacer las primicias, deberíamos hacerlo en el mes correcto. ¿Qué dice la Escritura en relación a todo esto? Dice Éxodo capítulo 12, verso 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces el Eterno estableció en la Torah, en la ley, en la Biblia, un primer mes. Y no es enero. Es el mes de Abib. El mes de la primavera. ¿Dónde podemos confirmar eso? En Éxodo 13, 4. Éxodo 13, 4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Quiere decir que el mes de Abib es cabeza de año. Cabeza de los meses del año. Es el primer mes de la Torah. Es el primer mes conforme al calendario del Eterno. Esos son sus tiempos señalados. Y este, el mes de Abib, partiendo de ese mes, porque es el mes de la liberación del pueblo de Israel, de la tierra de Egipto. Basado en este mes, entonces, iba a establecerse o iba a practicarse una serie de celebraciones. Y en el mes de Abib, al 14 del mes, se celebra la celebración, valga la redundancia, de la Pascua. O en hebreo, Pesach. ¿Ok? Luego vienen los siete días de panes y levadura. Y en ese periodo de tiempo de panes y levadura, también dice la Torah algo al respecto. ¿Ok? Vamos a leerlo. ¿Qué dice la Torah? En Levítico 23, verso 9 y 10. Levítico 23, 9 y 10 dice, Y habló Adonai a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis un mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. Entonces, ¿dónde ocurría esto? O ¿cuándo se entregaban las primicias? O lo que vemos acá como Omereshir, la gavilla, o la primicia principal, la primera gavilla, que era lo que se daba. ¿Ok? Este tiempo en el que se entregaban estas primeras primicias, valga la redundancia, era precisamente en el tiempo de panes y levadura. ¿Ok? En el tiempo de la celebración de la Pascua. En el mes de Aviv, que basado en nuestro calendario, es el mes, o es en el periodo de marzo y abril. ¿Ok? Basado en el calendario gregoriano. No es enero. Es entre marzo y abril, que es donde comenzamos el ciclo de celebraciones. Basado en ese tiempo, es que comenzamos a hacer todo conforme al plan del Eterno, conforme a sus tiempos designados, no conforme a lo que yo pienso, ni conforme a lo que yo creo. Ahora, vamos a leer en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16 al 17. Deuteronomio 16, 16 al 17. Dice, Porque recordemos que en el periodo de los siete días, en uno de esos días, ¿ok? Se entregaban primicias. Omereshit, se entregaba vikurim, que es lo primero. Y ya leímos en el texto previo, que era una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra ciega. ¿Ok? Ahora, esa era la primera ocasión que se entregaban primicias. La segunda ocasión, en la fiesta solemne de las semanas. ¿Cuál es la fiesta solemne de las semanas? Shavuot, o conocido en griego como Pentecostés. ¿Y cuál era la tercera ocasión en la que se entregaban primicias? Dice, Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Adonai te loí, te hubiere dado. Por lo tanto, basado en este texto, eran tres las ocasiones que se entregaban vikurim, primicias. Y no es el mes de enero. ¿Ok? Se entregaba en los panes sin levadura, o en esos días, en la fiesta solemne de las semanas, que es 50 días después, luego de Pesach, y luego en los tabernáculos. ¿Ok? Que es la fiesta de las cabañas, en Hebreo Sukkot. Por lo tanto, eran tres las ocasiones que se entregaban primicias. Y ninguna de ellas es el mes de enero. Porque de hecho, Omereshir, que es la primera gavilla, ¿Ok? Es en el mes uno. Y efectos del calendario gregoriano, es entre marzo y abril. Shavuó, que es donde se entregan las segundas primicias, que es pentecostés, es luego de Pesach, 50 días luego de Pesach. Y aproximadamente era el mes tercero. Que a efectos de nuestro calendario, o el calendario gregoriano, sería entre mayo y junio. Y las otras primicias se entregaban en Sukkot, en los tabernáculos, que es el mes séptimo. Que a efectos del calendario gregoriano, sería entre septiembre y octubre. Quiere decir, que ninguna de las primicias que se entregaban, y que el pueblo de Israel, subía a Jerusalén, porque estas eran las tres celebraciones de peregrinación, y en esa oportunidad, entonces entregaban Bikurí, y entregaban primicias, ninguna de esas ocasiones, pertenece al mes de enero. Por lo tanto, si queremos ajustarnos al texto bíblico, y queremos entregar primicias, y queremos hacer servicio de primicias, debemos respetar, lo que el Eterno ordena. No, lo que yo pienso, no, por mis intereses, no, porque, bueno, creo que es el mes que considero apropiado. Tenemos que ajustarnos a lo que dice la Escritura. Tenemos que ajustarnos, a lo que el Eterno demanda, a sus tiempos, no a mi tiempo, no a lo que yo pienso, no a lo que yo creo. Entonces, si queremos realmente hacer las cosas correctamente, deberíamos entregar primicias, en estas tres oportunidades. Tres citas establecidas por el Eterno, y no enero, que corresponde precisamente, a una deidad llamada Hanus, y que de hecho, precisamente, se daban ofrendas en su honor, para tener un mes próspero, y un mes de bendición, porque recordemos que, el dios Hanus, era el dios de dos caras. Una cara al pasado, y una cara al presente. Nuestra esperanza no está en Hanus. Nuestra esperanza no está, en el nuevo año, partiendo de enero. Nuestra vida está basada, en lo que el Eterno estableció, partiendo del mes de Abid, y todas las celebraciones, que él estableció, que de hecho, derraman bendición, y derraman vida eterna. Así que, con esto, espero, sea un punto, que, con este aporte, espero haya aclarado, esta duda, y que lo más importante, siempre, es agradar al Eterno, antes que a los hombres. Así que, nos vemos en otra oportunidad. Chalón, y hasta la próxima.